Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de EWoodRoss. El día de hoy vamos a ver las proporciones del cuerpo de una mujer. Y vamos a hacer el canon de 8 cabezas en este caso. O como me gusta decirlo, 8 medidas. Esta es la primera. Ay, perdón, primera es la cabeza, segunda, tercera, cuarta, quinta. Lo estoy haciendo nada más a cálculo. Y esta sería la octava. Aquí tenemos 8 medidas. Esta no es exacta de mucho menos, pero bueno. Este, digamos que con esto nos va a servir. Entonces, exactamente igual como lo hicimos en los tutoriales anteriores. Dividimos en 3 la primera cabeza. La, perdón, la, de hecho, la segunda medida. Dividimos en 2 la siguiente. Dejamos esta ahorita sin nada. La siguiente también. Esta la dividimos en 2. Y la siguiente solo sacamos el tercio final. Ok. Entonces, como saben, me gusta trabajar con la simetría para poder ir un poco más rápido. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es tomar igualmente el cuello, un poco más delgado que en el caso del hombre, hasta el primer tercio. De donde terminamos el cuello, hasta la mitad de la siguiente medida. Hacemos un óvalo para el torso. Este óvalo quedaría bastante más pequeño, más angosto, digamos. El del hombre más o menos lo hicimos con un libro a esta medida. Y el de la mujer quedaría un poco más pequeño. Nos saltamos esta mitad y vamos a hacer un óvalo en la siguiente, ligeramente más grande. Aquí estamos considerando la cadera, ligeramente más grande, no es necesario hacerlo demasiado. Aquí voy a hacer un poco separadas las piernas en esta ocasión. Pues voy a hacer dos pequeños óvalos para las rodillas que medirían la mitad de la sexta mitad. Puede contarlas, pero bueno. Y para el final vamos a hacer un diagonal, vamos a hacer el pequeño triángulo que nos sirve como referencia. Para hacer los pies. Quiero ser un poco más alargados en esta ocasión. Vamos a pensar que los pies están separados y un poquito rotados. Ok, entonces ahora para unir estas dos secciones vamos con una línea curva para marcar la cintura. Y bueno, nos harán faltado aquí los hombros. Como no queremos que sea muy ancha la espalda, los hombros nos darán también un poco más de volumen en esa parte. En lugar de hacer como la vez pasada que hicimos el óvalo por afuera. En esta ocasión vamos a hacer como si el óvalo entrara un poco. El óvalo de los hombros vamos a entrar un poco en el óvalo del torso, digamos algo así. Entonces sería de esta manera. Realmente esto de medio no nos interesa. Vamos a pensar en este medio óvalo que va por afuera. De ahí. De aquí vamos a estar en esta medida. Aquí empieza la cadera. Y aquí es donde vamos a hacer. Desde el óvalo del hombro hacia abajo, darle un poco el abdominal al brazo. Y todo lo que mide de alto la cadera, vamos a hacer la medida del antebrazo. Un poco más amplio de arriba, un poco más amplio de abajo en este caso. Y para terminar esta parte vamos a hacer, como siempre he dicho, no hasta la medida siguiente, sino un poco más arriba. Hacemos un triángulo para las manos. Ok. Entonces aquí es importante esto también. Tenemos la cintura, tenemos la cadera y las piernas. Bueno, vamos a hacerlo de dos formas. Una es sacándola desde acá. Dependiendo la forma como la estemos trabajando. Puede ser para darle un poco más de realismo sacándola de aquí aproximadamente. Para que tenga esta curva más una curva extra. Si se fijan, no voy a la orilla de la rodilla, sino voy con hacia el centro. Ok. Si creo que se quede un poco más ancho de lo normal. No importa. Están las líneas definitivas y lo corregimos, pero igual ahorita le voy a dar una limpiada de los trazos. Si se fijan, ahorita va a parecer más bien que nuestra zona pequeña lonja, pero ya cuando lo definamos ya será un poco más entendible. Ok. Hicimos esta línea aquí para marcar más que nada el músculo, pero igualmente la pierna continuaria por aquí afuera. Pegado al óvalo que hicimos de la rodilla. Y la vamos a jalar hacia afuera. Pegado al óvalo, llegamos hasta donde está la pierna. Marcamos una ok para la parte de la entrepierna. Y de ahí nos vamos, piensen que vienen desde acá arriba para hacer esta línea curva. Que la vamos a llevar hacia donde tenemos la rodilla. Ahora, no voy recto totalmente así, sino voy a pensar en que es una línea que va curva. Voy a pensar que es una línea que va curva como si fuera a entrar igual a la mitad. Un poco. Y de ahí la vuelvo a sacar un poco más. Esa es una doble curva hacia acá. Y al revés. Ok. Y ahí igual lo definimos en forma de la rodilla. Y hacemos lo mismo que hicimos acá. De hecho voy a entrar un poco más. Aquí. Y hacemos lo mismo que en el lado externo. Que es siendo redondeado. Y después entrando hacia abajo. Ok. Ahí está. Si se fijan, hay una diferencia entre esta curva. Que es muy amplia. Y esta que es bastante más pequeña. Que se ve la parte... En este caso, como están un poco rotadas las piernas y los pies, más bien dicho. Esta es la parte de atrás. De nuestra pierna. De nuestra pierna. Que vendrán siendo los gemelos. Ok. Entonces serían prácticamente las bases de nuestro dibujo. Hacemos una capa arriba. Y vamos a empezar a detallar con color negro. Y vamos a hacer zoom para... Ok. Vamos a hacer zoom para... Arriba una línea más. Que vendrán siendo las cejas de esta línea. Que es la de las cejas. Hasta la barbilla. Medimos la mitad. Vendrán siendo la nariz. Después dividimos en tres secciones. La otra en sección es la boca. La siguiente es la barbilla. De donde está la nariz. Aproximadamente hasta la línea de las cejas. Hacemos las orejas. Y el nacimiento del cabello sería la misma medida que de la nariz hacia arriba. Esas son las bases de nuestro rostro. Y ahora sí. Entonces vamos a detallarlo. Entonces vamos a empezar por la boca. Vamos a hacer un poco de sombreado. Para el lado superior. Ok. Y para el lado inferior solamente voy a hacer una línea. En esta manera. Tiene la barbilla circular. Una nariz en la media luna. Una nariz muy angosta. Ok. Los ojos. Los ojos. Con las cejas. Bastante pegadas. Ok, ya está ahí el rostro, vamos con las orejas, colocamos una niña, colocamos un ejemplo, vamos a hacer abajo, ok, como lo he dicho más bien en una ocasión, realmente ahorita solo estamos marcando un poquito porque realmente no vamos a hacer, el propósito de este tutorial no es la cara, sino lo que estamos haciendo realmente ahorita es, estamos trabajando sobre el cuerpo, entonces, pues ni del cabello, ni del rostro, ni de nada, simplemente vamos a dejarlo ahorita así. Ok, vamos a dejar el cabello por un momento, para que, si no tengo la demás parte del cuerpo, no podría estar estorbando el rostro. Ok, seguimos con el cuello, vamos un poquito hacia adentro, vamos a acudear, ok, voy a poner un poquito más rápido, y de aquí vamos hacia abajo, siempre trapecio, es una parte extra del cuello, y de aquí tomamos la clavícula, estoy ligeramente más abajo del óvalo del torso, y del torso, y no jalamos la línea del hombro, no sé si bajo, ok, aquí esta parte, la verdad es que queda un poco, un poco baja, antes de hacer un Ahora el pecho, la vez pasada hemos marcado aproximadamente el pezón del hombre a distancia que es de la tercera o más bien final de la segunda sección. Entonces, y la parte, digamos, de los pectorales, pues quedaban aquí. Ahora para la mujer que se ve un poco diferente, porque sabemos que tiene cierto peso y cierto volumen. Entonces yo tomaría un poquito desde afuera. Voy a hacer solamente un óvalo. Aquí está, digamos, la axila. Aquí vendría en esta sección, pero la voy a cubrir desde acá con el busto. De esta manera. Aquí el busto, bueno, depende de cada quien como le gusta trabajarlo, si le gusta hacerlo. Es un poco más grande, más pequeño, más hacia los lados, un poco más centrado. Esto para empezar, la verdad es que queda un poco grande. Lo que es lo mismo que tenemos que hacer. ok vamos un poco hacia abajo el brazo tendrá una pequeña curvatura ligerisísima igual que por dentro voy a darle un poco de volumen digamos que sería esto pero súper súper suave y en la parte del antebrazo si es un poco más marcado que va a venir como hacia afuera después va a venir hacia adentro no estamos haciendo brazos delgados no estamos haciendo una persona digamos ni músculos entonces por eso no tiene aquí el bíceps tan marcado si fuera si fuera un hombre lo tendrían un poco más marcado haciendo una mujer no es tan necesario aunque también tuvieran sus herramientas que tuvieran los músculos un poco más amplios ok aquí solamente voy a marcar una especie de letra Y para marcar la parte interna del brazo y vamos con una mano que en el momento no voy a preocupar demasiado por hacerlo muy con mucho detalle vamos por aquí marcamos los dedos vamos por aquí vamos por aquí ok vamos ok ok dejamos la mano y vamos a pasar a la parte del abdomen vamos primero marcando la parte de las costillas después la parte de la cintura aquí marcamos esta pequeña curva se ve la cadera después vamos a dividir de lo que serían las piernas entonces marcamos una línea continua que podríamos hacerlo, como ya decía pero en este caso vamos a darle este movimiento que podría ser un poco más natural vamos a marcar un poco más abajo vamos a subir la línea de las costillas aquí marcamos el abdomen hacia arriba el abdomen hacia abajo no vamos a hacer demasiado musculo con esta mujer ya que realmente tendríamos que tener tratar de tener bastante menos líneas acuérdense que aquí en esta parte casi casi voy a hacer un poquito más abajo marcamos el ombligo y ya lo tenemos ok, aquí hay una cosa que se me olvidó que es borrar esta línea que tenía ya más ok, y de todas maneras podemos darle un poco más de fuerza al brazo hacemos pequeños líneos así ok, se me está dando un poco de volvón pero aquí tenemos que sacar donde le daba esta mujer no está perfecto pero bueno la idea la idea se entiende ok, pasamos entonces a seguir con las piernas con esto como decía esto viene desde arriba para hacer esta esta curva esta curva que va hacia afuera voy a marcar un poco más de lo que viene aquí en las bases y después que va hacia adentro y aquí tenemos que tener una pequeña línea que marcar un musculo completo marcar hacia adentro marcar hacia adentro así sería parte de la rodilla y aquí marcamos hacia adentro hacia adentro hacia afuera y vamos a marcar un pequeño musculo como si fuera a juntar con esta línea de arriba marcamos la rótula con unas pequeñas líneas aquí vemos que era una parte de un paréntesis y este una especie de S realmente aquí la pantorrilla está muy muy definida en las bases realmente si hubiera querido hacer las bases un poco más fáciles simplemente hubiera hecho una línea recta y otra línea recta una línea recta y otra línea recta la cual es que sería más abajo y ya sobre eso trabajaría mis líneas definitivas pero bueno desde la línea base ya ya marqué ciertas cosas un poco más detalladas de normal digamos entonces no queda más que aprovechar que ya lo hice pero si se les hace un poco difícil hacer estas formas estas figuras están digamos sin hacer una base antes lo mejor es marcar línea recta línea recta línea recta línea recta y después ya redondeamos sobre eso ok pues aquí vamos a resolver un poquito los pies que los hicimos diferentes como como los hicimos en la en el dibujo de los hombres entonces vamos a marcar el talón hacia acá ok plano por aquí después de que voy a dar volumen hacia este lado así no pensamos si aquí hubiera un óvalo eso lo estamos remarcando la parte de abajo y ahí entramos con lo que sería nuestro dedo gordo se digan esta línea es como una zeta y lo mismo vamos a hacer arriba y lo venimos acá para seguir nuestro dedo gordo nuestra uña queda ahí hacia abajo la resolución del dedo pues un poco baja entonces es difícil verlo con los siguientes dedos con esa misma esa misma línea esa pero el dedo está un poco más hacia arriba con el segundo nada más viene el tercero lo vemos aquí el siguiente quedará más pequeño el último realmente hacemos la cerería vamos a poner desde acá hacemos el eso quedará muy ancho porque la resolución es baja como decía realmente así no es muy raro creo que para más fácil ya que no queda muy bien lo que vamos a hacer es pensar que solo se alcanzan a ver los primeros dedos los siguientes están allá atrás por la perspectiva sería difícil ver todos los dedos del pie entonces realmente tendría que ser de esta manera lo que nos falta es terminar detallar el cabello que como dije no es tampoco parte de este tutorial terminemos también ya que estamos aquí lo único que nos faltó aquí fue ponerla entre pierna y bueno también la parte de aquí el hecho de detallarlo solamente va a ser un pequeño el círculo no queremos mostrar demasiado digamos el tutorial entonces pues esto sería sería aproximadamente el cuerpo de una mujer y ahí lo tenemos ok entonces lo que continuaría sería nada más quitar la capa de abajo y se fijan lo que decía de aquí de esta pequeña como longita realmente no es tal realmente si le da una sensación de que aquí viene la cadera y que lo que sigue es la pierna entonces no se ve como como falso se ve un poquito más real el asunto entonces ok quitamos la simetría y me gustaría de hecho en este caso van a hacer lo mismo que hicimos con la versión de los hombres que fue hacer un dibujo diferente con la misma cantidad de medidas pero las medidas siendo de un tamaño diferente entonces tenemos esta cabeza que bueno por el momento solamente la voy a remarcar por encima este video yo creo que lo voy a subir completo no lo voy a dividir en dos como la vez pasada ok entonces bueno ahí tenemos la cabeza la cabeza del mismo tamaño de la otra entonces lo que voy a hacer ahora es hacer ocho medidas en lugar de hacerlas más grandes como lo hicimos con el cuerpo de hombre vamos a hacerlas ahora más pequeñas entonces hacemos una dos tres cuatro cinco seis siete y con la cabeza serían ocho vamos a otro color para las subdivisiones dividimos en tres dividimos en dos dejamos las dos siguientes dividimos en dos dividimos solo el último tercio ok esto vamos a pensar que es digamos que es el cuerpo de un niño o bueno en este caso estamos haciendo mujer entonces sería de una niña entonces pues vamos a utilizar menos cabezas pero vamos a ver lo que tenía menos cabezas pero con la niña medidas entonces ahí tenemos hacemos hasta la mitad el torso así que ganas de casi casi es un círculo en lugar de ser un óvalo como el otro porque queremos que sea todavía más más delgada por ser de menor edad tenemos aquí vamos a pasar este medio y vamos a hacer el siguiente aún más más pequeño en lugar de hacerlo más grande ok en este caso otra vez voy a hacer las piernas juntas es un poco más fácil los triángulos con los pies marcamos hacia esta medida tratamos de hacerlo un poco más rápido la cintura un poco aquí si voy a tomar el de afuera porque no tiene mucha cadera también también lo voy a tomar sin tantas curvas como lo hicimos hace rato hacia afuera y hacia adentro ok de hecho ya desde aquí se alcanza a notar que tenemos las bases bien porque son mucho menores también vamos entonces vamos a hacer también la cara las cejas la guis la boca la ardilla la orejas niña del cabello ok de hecho aquí podríamos hacer ya sea una niña o de hecho podríamos haber hecho un poco más grandes todas las proporciones o sea volver a hacer el torso ancho volver a hacer la pedera un poco más ancha y entonces tendremos también el dibujo de digamos de un adulto o un dibujo o sea el dibujo de una mujer adulta pero en manga o algo así en este caso lo estamos haciendo más como si fuera una entonces creamos una nueva capa vamos a empezar por los ojos tenemos nuestro color negro vamos a hacer los ojos ligeramente más grandes las cejas las hacemos muy redondas que no tengan ese pico que luego se hace por aquí no se puede depilarse el nariz igualmente pequeña como que marcamos el nariz superior el nariz inferior aquí y ya marcar el cabellón aquí sí Nunca me ha gustado hacer cada distancia y métricas, pero en este caso voy a hacer una excepción para hacer más rápido el tutorial. Ahí es más fácil hacer esto. Un poquito. Ahí está. Ok. Marcamos un poquito aquí, un pequeño músculo, otra víctima, vamos hacia afuera, colocamos el hombro, no tan redondeado, prácticamente recto en este caso ya que no tenemos mucho el músculo, aquí si marcamos la axila, no tenemos que redondear nada, bueno al menos un poquito el antebrazo, la anilla todavía no tiene un gusto grande, entonces marcamos unos pequeñines aquí para simular, después igual marcamos las costillas, así, ok, es igual con las manos, aquí nos vemos, de todas maneras hacemos estructura de acá, para que no se vea como la pierna, y no se ve perfectamente recta vamos hacia abajo ahora vamos directo ponemos volumen ponemos con una pantorrilla ponemos aquí ponemos con una pantorrilla ponemos con una pantorrilla ponemos en una pantorrilla y aquí marcamos las líneas para la rodilla con eso sería suficiente y más o menos ahí tendríamos nuestro dibujo de 8 medidas ahora no me quedaron un poco extrañas y después de haber peleado un rato con las manos lo que decía es que tenemos las mismas bases que nos dan este pequeño dibujo de la otra manera nos da este entonces ok, vamos a ocultar las bases del reloj vamos a mover la capa se fijan que haciendo las 8 medidas tenemos los dibujos bastante proporcionados y no necesitamos aprendernos cuestiones de de diferencias de medidas por 5, por 4, por 3, por 20 cabezas entonces lo que resta ahorita es vamos a mostrar todos los dibujos juntos tenemos este que es el que habíamos hecho de proporciones a 10 y de nuevo como a 11 medidas hice otro igual solamente que este lo que sucedió es que lo hice pues un poco mas delgado pero se fijan que es el mismo tamaño que el que tenemos al lado es la misma distancia solamente reduce las proporciones adelgazando todo Tenemos al pequeño hombre Tenemos a la mujer, en este caso tenemos a la niña Y bueno, aquí están todos Ahora se preguntarán si la mujer la hice con un tamaño de 8 cabezas Y el hombre también lo hice con 8 cabezas porque la mujer es más pequeña que el hombre Ah, eso es muy fácil, no porque me haya equivocado en las proporciones o por lo que hice de hacerlas solo a cálculos y medir Sino porque desde un principio que yo hice las medidas del hombre y de la mujer Aquí la cuestión Es que la cabeza de la mujer la hice un poco más pequeña Esto sería lo que tendríamos que hacer cuando hacemos un dibujo de un hombre y una mujer de 8 cabezas Tenemos que hacer la cabeza de la mujer ligeramente más pequeña para que las estaturas sean diferentes Siempre digamos que las mujeres tienen la cabeza más pequeña aproximadamente Y bueno, en este caso a lo mejor exagero un poco, por eso se ve tan tan pequeño Pero podríamos hacerla, no sé, una décima parte más pequeña de la cabeza No, no mucho No mucho, si esto midiera 10 centímetros la cabeza del hombre, con que midiera 9 centímetros la cabeza de la mujer Quedaría perfecto una estatura, pues como por aquí, que estaría perfecto para una pareja Para una pareja de personajes Entonces, pues hasta aquí el videotutorial Vimos que con un estándar de 8 medidas Si las hago del tamaño de la cabeza nos queda un estándar aproximadamente de una persona normal Ideal, por supuesto, idealizada Pero si lo aplico a hacer la cabeza del mismo tamaño y hacer las medidas más grandes Me puede quedar un personaje mucho más alto, corpulento O puede ser más alto estilizado Haciendo un poco más pequeña la cabeza Pero aproximadamente con las mismas proporciones y la misma forma de trabajar Que en el hombre, solo con ciertos detalles diferentes Podemos tener también el dibujo de una mujer Hacemos la cabeza un poco más pequeña, la del hombre, para que quede más pequeña ella en tamaño Y respetamos las 8 medidas iguales Para, digamos, la mujer estándar Y si quiero hacer un personaje un poco más pequeño Conservo el tamaño de la cabeza Y lo que hago aquí es hacer las medidas más pequeñas Entonces, nos quedamos con esta imagen al final Y bueno, pues esto fue todo por el día de hoy Los esperamos en un nuevo video tutorial Espero que les haya gustado Denle like Se vienen nuevas cosas Se vienen muchos tutoriales muy interesantes Entonces, estén pendientes Y es todo por el día de hoy Hasta la próxima Esto fue un video tutorial de VivoDraws